Estamos con una novedad muy interesante para contarle a toda la audiencia y a todos nuestros clientes y es que a partir del mes de julio estamos lanzando una promoción con un 50% de descuento en nuestras pólizas de vida. Una póliza que en estos tiempos ha tenido un auge muy importante por toda la coyuntura que estamos viviendo a nivel país y a nivel mundial. Entonces queremos contarle que a partir de julio todas las pólizas de automóvil que sean contratadas o sean renovadas tendrán la opción de adquirir la póliza de vida individual con un 50% de descuento a tan solo 100.000 guaraníes anuales con una cobertura de 25 millones de capital asegurado. Es muy importante mencionar que esta promoción también incluye una aceptación especial de personas de 18 hasta 70 años cuando normalmente nuestra aceptación era de 18 a 65. Por esta promoción ampliamos un poco más el rango de edad de las personas asegurables, entonces también llevamos hasta los 70 años. Es muy importante mencionar cuáles son las ventajas de los clientes en este caso. Entonces, primero que nada, esta póliza de vida tiene una cobertura contra pandemias y epidemias. Como bien decía, se amplía la edad de ingreso a la póliza. También a través de esta promoción, en caso de que el cliente ya tenga una póliza de vida, puede otorgarle a un familiar el beneficio de este descuento y de esta cobertura. Y tenemos una cobertura también nacional e internacional a través de este producto. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad y a un costo realmente muy bajo de 100.000 bañes anuales de tener una cobertura de vida. Y también a través de esta promoción ir educándonos y a través de una cultura del seguro en la importancia también de asegurar nuestra propia vida. Porque hay que recordar que muchas veces no pensamos en este producto, pensamos más bien en las pólizas de automóviles, en el hogar. Pero, como les decía, en este tiempo ha tenido un auge muy importante la póliza de vida. Entonces, lanzamos esta promoción. 100.000 guaraníes es el costo anual. Yo realmente estoy sorprendido. O sea, tener un seguro de vida te sale más barato que comprarte una remera. Impresionante. Impresionante. Hay que aprovecharlo. Rubén, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos contactamos? Sí, nosotros estamos a través de todas nuestras plataformas digitales, en todas nuestras redes sociales. También estamos en nuestra página web www.panalseguros.com.py. Estamos en Facebook, Twitter, en Instagram y también en nuestra casa matriz en Avenida Boyani 5579, casi crucer al huello. Reiterando también nuestro número telefónico que es el 021-439-100. Rubén, muchísimas gracias por este contacto. Qué fantástica promoción que yo en serio voy a prenderme. ¿Es por tiempo indefinido o tenemos un tiempo establecido para esta promo? Fátima, esta promoción va de julio a diciembre. Quizás podamos incluso extenderlo más llegado a esa fecha, pero te invitamos a vos, le invitamos a Rodrigo a que se acerquen a Panali puedan realmente aprovechar esta promoción durante este tiempo. Gracias Rubén, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Un abrazo, gracias Rubén. Gracias, un saludo para toda la audiencia.